Recarga tu día con las cápsulas de fe, en la voz del pastor Casto Mesa. En las adversidades sale a la luz la virtud. Con esta iluminación del comediógrafo griego Aristófanes, pidamos la protección divina para superar nuestras adversidades humanas y espirituales, aprendiendo del poeta sagrado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí malignos, angustiadores y enemigos, para destruirme, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santuario. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos, y yo cantaré, y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Corramos a Dios con toda confianza en medio de nuestras adversidades, pidiendo su protección y bendición. Padre eterno, aquí estamos siempre, como niños indefensos corriendo a los brazos de nuestro Padre. Tú líbranos de toda adversidad y sácanos siempre en victoria. Amén y amén. Las cápsulas de fe son una presentación de la Organización W. Si deseas más información, comunícate con nosotros. 312-497-1172. Visita nuestra web, radiowesley.com.